Hola, muchísimas gracias por ingresar al canal. Vamos a hacer otro ejercicio de aplicación de la derivada que dice así, determinar las dimensiones, largo y ancho, del rectángulo que se puede escribir en un semicírculo de radio R, de manera que dos de sus vértices estén sobre el diámetro. Entonces, en este tipo de ejercicios, una vez que hemos leído y comprendido el enunciado, conviene entonces hacer un esquema. Vamos a dibujar justamente la situación que se está pronunciando el enunciado. Tenemos la posibilidad de inscribir un rectángulo y dos vértices están tocando la semicircunferencia. Por lo tanto, hay un lado apoyado sobre el diámetro. Aquí la cuestión es que lo único conocido es el radio. Entonces, ¿qué tan grande, es decir, qué dimensiones, largo y ancho, puede tener el diámetro, el rectángulo inscrito? Necesitamos hacer algunas precisiones. Vamos a llamar x al largo y y al ancho. Y necesitamos ahora escribir alguna relación que haya entre x, y y el radio. ¿Cómo podríamos hacerle? Bueno, necesitamos apoyarnos con alguna diagonal y también vamos a apoyarnos con el hecho de que el área, que de hecho es la opción objetivo que hay que optimizar, está dada en términos de el ancho y el largo. O sea, el área es x por y. ¿Por qué? Como la tenemos en términos de dos variables, entonces, tenemos que hacer uso de otra condición, que era lo que les estaba comentando. Esa condición va a estar dada, fíjense bien, por el hecho de que si sacamos una línea que vaya del centro a uno de los vértices, es justamente el radio. Entonces, ahí observamos que estamos formando un triángulo rectángulo. Uno de sus lados, o uno de sus catetos, en este caso va a ser y. Y el otro cateto va a ser la mitad del ancho, perdón, la mitad del largo. Entonces, este triángulo rectángulo tiene como catetos a y y a x sobre 2. Así que podemos hallar una relación usando teómen de Pitágoras. Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos va a ser la hipotenusa al cuadrado. En este caso, x sobre 2 elevado al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. O sea, x sobre 2 es un cateto, y es otro cateto y r es la hipotenusa. Bueno, hacemos entonces aquí unas operaciones para tener un mejor manejo. El cuadrado de x sobre 2 es x al cuadrado sobre 4. Muy bien, entonces nos queda esta relación, x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como lo que queremos es que el área quede en términos de una sola de las variables, vamos a despejar en este caso a y. Entonces, movemos el término x al cuadrado sobre 4 al lado contrario. Y después vamos a hacer un pequeño manejo aquí de la fracción algebraica, de tal forma que vamos a tener como común denominador 4 y en el numerador 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Y por último despejamos a y, entonces y va a ser igual a la raíz cuadrada de, en el numerador 4r al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4. Bueno, vayamos a hacer las sustituciones en el área. Entonces ya sabemos que y es la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4. Bueno, entonces lo sustituimos en la función del área. Y vamos a hacer algunas simplificaciones. Entonces, aquí aprovechando el hecho de que se puede sacar raíz cuadrada del numerador y del denominador. Entonces, sacamos por separado y la raíz cuadrada de 4, pues es 2. Entonces, aquí nos puede, en la simplificación nos quedaría que el área es igual a x sobre 2 por la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. La ventaja de esto es que, bueno, r es conocido, nuestra única variable es x. Entonces, esta es la función que podemos derivar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para sacar la derivada? Vamos a recordar la derivada para un producto de funciones. En este caso vamos a identificar como u a x sobre 2 y como b a la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Muy bien, y el desarrollo de la derivada de un producto es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Bueno, entonces vamos a anotar las derivadas por separado. La derivada de u es 1 medio. La derivada de b' es, en este caso, recordando la derivada de una raíz cuadrada que es la derivada del radicando entre dos veces la raíz cuadrada. Es decir, la derivada de b nos va a quedar como menos 2x sobre dos veces la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Es decir, simplificando, nos queda ya que b' es menos x en el numerador y en el denominador la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, vamos a hacer entonces el desarrollo para tener la derivada completa de a. O sea, la prima va a ser igual a x sobre 2, o sea, u por menos x entre la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado, más la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado por la derivada de u, que es 1 medio. Bueno, hacemos algunas multiplicaciones. En el primer término nos quedaría en el numerador menos x al cuadrado y en el denominador dos veces la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Y en el otro término nos vamos a colocar en el numerador a la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado dividido entre 2. Bueno, entonces aquí haciendo la fracción, resolviendo las fracciones, el común denominador sería dos veces la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Y nos quedaría en el numerador menos x al cuadrado, más como siguiente término sería 4r al cuadrado menos x al cuadrado y multiplicado por otra vez 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Ok, recuerden que lo que se hizo fue dividir el común denominador que es dos veces la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado entre cada denominador y ese cociente se multiplica por el numerador. Muy bien, entonces el multiplicar en el segundo término del numerador estas raíces cuadradas, pues se simplifican las raíces y por eso nos queda 4r al cuadrado menos x al cuadrado como segundo término en el numerador. Muy bien, aquí ya podemos hacer una simplificación, quitando el signo de agrupación y reduciendo los términos en x al cuadrado, nos queda finalmente en el numerador 4r al cuadrado menos 2x al cuadrado sobre dos veces la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Podemos sacar como factor común al 2 tanto en el numerador como en el denominador, ya lo tenemos indicado y ahí entonces queda una simplificación, a prima va a ser igual a dos veces la raíz cuadrada menos x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Podemos con esto, o sea, calcular los puntos críticos a prima igual a c, es decir, la primera derivada la igualamos a cero, entonces aquí al, como quitamos el denominador, pues multiplicando toda la expresión por el numerador, por el denominador 4, la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado, o simplemente movemos este, esta raíz cuadrada al lado contrario, pues al multiplicarse por cero nos queda cero, entonces nos queda 2r al cuadrado menos x al cuadrado igual a cero. Ok, nuestra incógnita es x, recuerden, así que vamos a despejar x, vamos a mover el término x cuadrada negativo al lado derecho para que sea positivo, muy bien, y ahora pues el 2 que es potencia pasa sacando raíz cuadrada, de esta manera nos va a quedar que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicada por r. Es decir, el largo del rectángulo inscrito va a medir la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la medida del radio de la semicircunferencia. Bueno, ¿cómo podemos sacar ahora el hecho de verificar que sea un máximo? Bueno, vamos a dar un valor anterior a raíz de 2 por r, en este caso, un valor anterior va a ser si x es igual a r, recuerden que raíz de 2 es aproximadamente 1.4142 en un tonal de decimales, y como valor posterior vamos a darle a x el valor de 2r, o sea, vamos a usar el criterio de la primera derivada para verificar. Pero, ¿qué pasa si usamos aquí? Ok, esto viene a colación porque si usamos 2r por ahí vamos a tener un denominador 0, entonces me conviene usar un valor más chico que 2r, entonces vamos a usar un valor más chico que 2r, pero que sea más grande que raíz de 2r, entonces vamos a darle a x el valor de 1.6r, muy bien. A' sustituida en r, ¿cuánto nos da? Aquí lo que más, lo más importante es el signo de esta evaluación, entonces tenemos en el numerador 2r al cuadrado menos r elevado al cuadrado entre la raíz cuadrada de 4r menos r elevado al cuadrado, entonces en el numerador nos queda 2r al cuadrado menos r elevado al cuadrado, en el denominador la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos r elevado al cuadrado, en el numerador nos queda r al cuadrado, en el denominador nos queda la raíz cuadrada de 3r al cuadrado, entonces en el, podemos simplificar el denominador que nos quedaría como raíz de 3 por r, r cuadrado en el numerador, entonces aquí en la simplificación nos queda que r en el numerador y raíz de 3 en el denominador, esto siempre va a tener un valor positivo. O sea, para cualquier valor que le demos al radio del semicírculo, vamos a tener en primera instancia un valor positivo si damos un valor previo al valor crítico. Evaluamos ahora qué pasa si la primera derivada la evaluamos en 1.6r, entonces sustituyendo tendríamos 2r al cuadrado menos 1.6r elevado al cuadrado y en el denominador la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos 1.6r elevado al cuadrado. Bueno, en el numerador nos queda 2r al cuadrado, 1.6 al cuadrado es 2.56, ok, multiplicado por r al cuadrado, pues ese valor es negativo. Y en el denominador nos queda la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos 2.56r al cuadrado. Haciendo las reducciones en el numerador nos queda menos 0.56r al cuadrado y en el denominador nos queda raíz cuadrada de 1.44r al cuadrado. Bueno, en el numerador no hay más que simplificar, pero en el denominador la raíz cuadrada de 1.44r es 1.2, la raíz cuadrada de r al cuadrado es r, entonces aquí en la simplificación nos queda menos 0.466, bueno, un número de 6 es infinito, pero voy a contrincar y redondear a 7 por r. Aquí lo importante es que este valor nos va a dar negativo, o sea, estamos yendo al evaluar entre valores alrededor del punto crítico, vamos de un valor positivo a un valor negativo. Entonces se puede concluir que se tiene un máximo, que era lo que estábamos buscando, cuáles eran los valores de las dimensiones que maximizaban el área del rectángulo inscrito en la semicircunferencia. Entonces ya concluimos que tenemos un máximo. Si hubiéramos empleado el criterio de la segunda derivada, el relajo iba a ser en hallar la segunda derivada. Entonces vamos a tomar a A' y vamos a identificar al numerador que le llamamos U y al denominador que le llamamos V, y de una vez sacamos las derivadas, la de U sería menos 2X, mientras que la de V, usando la regla de hace rato, tendríamos menos X entre la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado. O sea, esta derivada ya la habíamos sacado hace rato. Muy bien, y recordamos que la derivada de un cociente de funciones es donde U es el numerador y B es el denominador, entonces B por U' menos U por B entre B al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a ir dejando indicado las operaciones primero. Nos quedaría en el numerador B, que es raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado, por U' que es menos 2X, menos U que es 2R al cuadrado menos X al cuadrado, por B' que es menos X entre 4 veces, entre la raíz cuadrada, perdón, de 4R al cuadrado menos X al cuadrado. Y en el denominador vamos a elevar al cuadrado la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado. Bueno, entonces, en el primer término nos va a quedar menos 2X por la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado. El siguiente término va a ser menos, en el numerador, menos 2R al cuadrado X más X al cubo, dividido entre la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado, todo eso entre 4R al cuadrado menos X al cuadrado. Como un denominador del numerador va a ser la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado, al dividir esta raíz entre el numerador 1, entonces el primer término nos va a quedar el producto de menos 2X por la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado, por la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado. Y en el siguiente término, menos, ok, aquí al dividir la raíz que es el común denominador, 4R al cuadrado menos X al cuadrado entre sí misma, me queda 1, por eso el numerador me queda menos, en el primer término sería, menos 2R al cuadrado X más X al cuadrado por 1, ok, y seguimos teniendo el denominador de toda la fracción que es 4R al cuadrado menos X al cuadrado. Vamos a hacer las operaciones indicadas del numerador de la parte superior de esta fracción compleja, menos 2X multiplicaría a, al multiplicar por sí misma esa raíz cuadrada, entonces se simplifica y me queda solamente el contenido del radicando como factor, 4R al cuadrado menos X al cuadrado, y al multiplicar el otro término, las operaciones indicadas me quedaría más 2 veces, R al cuadrado X menos X al cubo, ok, y seguimos teniendo la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado, y el denominador de esta fracción compleja, 4R al cuadrado menos X al cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer primero las operaciones del numerador de la parte superior, menos 2X por 4R al cuadrado nos da menos 8R al cuadrado X, menos 2X por menos X al cuadrado nos queda 2X al cubo, vamos a sumar eso con 2R al cuadrado X menos X al cubo, ok, sigo manejando la raíz cuadrada como denominador del numerador, y el denominador global que es 4R al cuadrado menos X al cuadrado, ahora reduciendo algunos términos, en el numerador de arriba tendríamos, menos 6R al cuadrado por X al cuadrado más X al cubo, la raíz cuadrada vamos a expresarla como 4R al cuadrado menos X al cuadrado a la 1 medio, y el denominador de toda la fracción 4R al cuadrado menos X al cuadrado, entonces, aquí podemos aplicar la regla del sándwich, tomando como denominador de la parte de abajo 1, de esa forma nos queda la fracción ya reducida como, menos 6R al cuadrado X al cuadrado más X al cubo, sobre 4R al cuadrado menos X al cuadrado elevado a la 3 medios, ok, reexpresando en forma de radical, el denominador es la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos X al cuadrado, al cubo, al cubo todo ese binomio. Bueno, hacemos ahora la sustitución con el punto crítico que es raíz de 2R, sustituimos en el numerador nos queda menos 6R por raíz de 2R elevado al cuadrado, más raíz de 2R elevado al cubo, y el denominador la raíz cuadrada de 4R al cuadrado menos raíz de 2R elevado al cuadrado, y esa diferencia elevada al cubo. Ok, aquí entonces vamos a recordar para el manejo de raíz de 2 elevado al cubo, eso significa que raíz de 2 se multiplica por sí mismo 3 veces, pero si multiplicamos raíz de 2 por raíz de 2 nos da justamente 2, entonces raíz de 2 elevado al cubo es igual a 2 raíz de 2. Entonces el numerador ya quedaría como menos 6 raíz de 2 por R al cubo, más 2 raíz de 2 por R al cubo, y en el denominador nos queda dentro de la raíz cuadrada, 4R al cuadrado menos 2R al cuadrado, eso elevado al cubo. Reduciendo términos semejantes, el numerador nos queda como menos 4 raíz de 2 por R al cubo, y el denominador nos queda la raíz cuadrada de 2R al cuadrado elevado al cubo. Entonces de aquí ya podríamos intuir que el numerador va a quedar negativo, el denominador va a quedar positivo, sin importar el valor de R. Pero vamos a terminar de hacer la operación. El numerador sigue siendo menos 4 raíz cuadrada de 2 por R al cubo, y al elevar al cubo lo que está dentro de la raíz cuadrada nos queda 8 raíz... perdón, nos queda 8 raíz... R, perdón, a la sexta. El numerador sigue siendo menos 4 raíz cuadrada de 2 por R al cubo, y al sacar las raíces cuadradas de lo que está en el radicando, la raíz cuadrada de 8 se puede expresar como 2 raíz de 2, y la raíz cuadrada de R a la sexta es raíz cúbica, entonces aquí se simplifica raíz de 2 con raíz de 2, R al cubo, y nos queda menos 2, o sea, nos da un valor negativo al valorar la segunda derivada en ese punto crítico, por lo tanto tenemos un máximo. Muy bien, determinemos ahora el ancho, que es Y, entonces por ahí tenemos despejado a Y, que es la raíz cuadrada de 4R al cuadrado, menos X al cuadrado, que ya sabemos que es raíz cuadrada de 2 por R elevado al cuadrado, todo eso sobre 4, entonces en el... aquí vamos a separar la raíz tanto para el numerador como para el denominador, en el numerador nos queda dentro de la raíz 4R al cuadrado, menos 2R al cuadrado, en el denominador nos queda la raíz cuadrada de 4, aquí al simplificar el numerador nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 por R al cuadrado, y la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces simplificando el numerador nos queda la raíz cuadrada de 2 por R entre 2, entonces las dimensiones que van a maximizar al rectángulo van a ser largo raíz cuadrada de 2 por R, y el ancho raíz cuadrada de 2 por R entre 2, pues simplemente multiplicamos las dos dimensiones obtenidas, y eso nos va a dar 2R al cuadrado entre 2, es decir, el área máxima va a medir el radio elevado al cuadrado. Muchísimas gracias por su atención, esperemos que este video haya sido muy útil, compártanlo y suscríbanse a nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.